Jessica García se proclama campeona del Mundial de Parataekwondo de Veracruz 2023. Historia pura la que ha logrado la atleta Jessica García al coronarse como campeona del Mundial de Parataekwondo Veracruz 2023 en la modalidad combate al vencer 3 a 1 a su similar, la egipcia Salma Ali Abde en la categoría menos 52 kilos. Este logro además la coloca como la primera mujer mexicana en lograr una medalla de oro en esta modalidad. Jessica García se posicionó como una de las favoritas para la competencia pues desde el inicio de la misma demostró su talento y su poderío al momento de ir al ataque. En la primera ronda sin problemas, en cuartos de final, echó a la británica Kerr Forzad con un aplastante 12 a 2. Para semifinales su rival fue Suranjab Ulanbayar de Mongolia con quien empató a 6, pero debido a la acumulación de amonestaciones fue descalificada. Ya en la final la mexicana derrotó a la ya mencionada Salma Ali Abde con lo que se coronó por primera vez en este campeonato con la medalla de oro y es que ya tenía en su palmarés con dos medallas de bronce en este tipo de competencias. Tras el combate García Quijano se dijo contenta y muy emocionada por el logro, agradeciendo a todos los que la apoyaron especialmente a su entrenadora. No tengo palabras, es un trabajo de muchos años, fui paso a paso, combate tras combate, concentrada de mano de mi entrenadora Janet Alegría. Ahora sí soy medallista de oro, campeona mundial, dijo para la CONADE. Con la victoria, Jessica García se acerca a otra meta que busca con mucha alegría que son los puntos necesarios para su clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Tuve que superar sudor, regaños, mantener el peso, muchas cosas para llegar a este oro, pero con estos 140 puntos que gane aseguramos un poco más, la clasificación a París 2024, sentenció.